Bueno, pues estamos hoy día 23, que es el Día Mundial del Perro Adoptado, y se encuentra hoy conmigo Jorge, en la cero, que no es muy amigo de salir en las cámaras, pero yo hoy quiero que esté aquí porque, bueno, en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a su trabajo y, en segundo lugar, porque va a ser la persona que os encontréis cuando vengáis a visitar nuestro albergue municipal, un albergue con unas instalaciones, bueno, pues donde nuestros amigos peludos esperan que vengáis a adoptarlos. Y, precisamente, me comentaba Jorge que estamos satisfechos porque en estas semanas han salido 6 o 7 perritos por semana y, para nosotros, es muy importante que esto sea así. Animaros de nuevo a que adoptéis cada uno de los ejemplares, cada uno de los perros que tenemos en el albergue, pues está esterilizado, tiene su desparasitación y, desde luego, también su chip, su cartilla, todo en perfectas condiciones. Y están listos y preparados, pues para ir a vuestros hogares y que es importante recordaros precisamente eso, que adoptéis, que saquemos adelante a nuestros mejores amigos, a los que nunca nos van a dejar y que, desde luego, nos están esperando siempre con una sonrisa, con un ladrido, que es una manera de comunicarse cada vez que volvemos a casa. Y, por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Ponferrada, animar precisamente a que se venga, a que se inicie ahora una nueva campaña y a que, bueno, pues aquí podéis encontraros todo tipo de tamaños, todo tipo de edades, todo tipo de razas, para, bueno, pues el que más se pueda, pues de alguna manera, valer a vuestro modo de vida.